¡Ey, Tumbero! ¡Ey, Tumbero! Arder los colchones, pintar motines, los pabellones La vamos a podrir, la vamos a podrir Hoy nos plantamos bichipoblación Hoy carcelero que te salve Dios La vamos a podrir, la vamos a podrir Acá no hay lugar para refugiados Vamos, tumberos, levante las manos Y los gatos míos, de ellos me río Llora en violín estoy Ninguno que la vivo Ninguno queda vivo Le vamos a dar faca y faca Vamos a caerle ese kill Le vamos a dar faca y faca Vamos a podrirla hasta morir Le vamos a dar faca y faca Vamos a caerle a ese kill Le vamos a dar faca y faca Vamos a podrirla hasta morir Hasta morir Hasta morir Cumbia La borra Humo en la celda Arder los colchones Pintar motines los pabellones La vamos a podrir La vamos a podrir Hoy nos plantamos, villa y población Hoy carcelero que te salve Dios La vamos a podrir La vamos a podrir Acá no hay lugar para refugiados Vamos, tumberos, levanten las manos Mulos, gatos míos, bellos, me río Solo en violín estoy, ninguno queda vivo Ninguno queda vivo Le vamos a dar faca y faca Vamos a caerle a ese kill Le vamos a dar faca y faca Vamos a podrirla hasta morir Le vamos a dar faca y faca Vamos a caerle a ese kill Le vamos a dar faca y faca Vamos a podrirla hasta morir Hasta morir Hasta morir Música Música Gracias por ver el video.